No se termina de definir esta bendita renegociación con el Fondo Monetario que no nos permite poder hacer acréditos a tasa blanda que necesitamos para poder despegar. La situación económica del país no es de lo mejor. Necesitamos lograr consenso también. No, viene un momento complicado para la Argentina si realmente nosotros no nos ponemos de acuerdo y que dejemos de instalar temas que no son los temas que la gente pegue. Nosotros instalamos la clase política, instalamos los temas que nos convienen pero no lo que la gente está esperando. Yo creo que ha llegado el momento de sentarse, dialogar y consensuar y que podamos definir políticas públicas para que nos saquen de esta situación. Hasta ahora, Alberto, ha venido trabajando mucho con leyes que impactan directamente sobre la sociedad. El tema de tarifas, el tema de la pandemia. En ese mismo sentido, hasta la segunda parte, o tal vez un poco más hacia lo que hablaba recién, de las autoridades, las mecanismas, etcétera. No, yo creo que sin descuidar esto, lo que pasa es que son temas también, son temas que atañen también a la provincia de San Juan, a la gobernabilidad y al gobierno de la provincia de San Juan. Ahora estamos viajando la semana que viene porque ya comienza a tratarse en comisión el presupuesto. Nosotros tenemos asignados en el presupuesto, únicamente, únicamente para obras públicas, casi 65 mil millones de pesos. En vivienda, en hospital, en camino, en puentes, en pavimentos, en rutas, bueno, en fin. Pero tenemos que asegurarnos que eso sigue estando en el presupuesto porque esto nos va a permitir tener seguridad en las obras que tenemos proyectadas y unas ya en ejecución. Vienen temas centrales. Lo que seguramente se va a extender, se va a prorrogar las sesiones ordinarias que vencen el 30 de noviembre. O sea, hay temas perdidos. Bueno, creo que además hay que tener en cuenta cómo va a quedar conformado el Congreso. Van a entrar figuras, figuras tanto de nuestro espacio como de Junto para el Cambio, y figuras con trascendencia en la política nacional también. Así que va a ser un lindo desempego. Desde las PASO hasta ahora, lo que han transitado, ¿cuál es la visión? ¿Llegó el mensaje? ¿Se va a recuperar aquello que se perdió? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estoy convencido.